Hola a todos, muy buenos días, les habla José Luis Cárpatos y esta es la crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 13 de mayo, empezamos a grabar a las 8 y 13 minutos y a estas horas pues parece que vamos de rebote. Tenemos a las bolsas europeas subiendo entre moderadamente y bueno y claramente, diría yo, tenemos a Wall Street también subiendo bastante, 0,82% el NASDAQ, 0,82% el SP500, 1,22% el NASDAQ, 0,83% el Russell, tras tener ayer una jornada llena de dudas otra vez en un mercado que quiero y no puedo, ha intentado rebotar muchas veces pero le falta catalizador y le está costando mucho, se esperaba que a lo mejor ese dato de IPC fuera el catalizador pero no ha sido así y al final salió un dato de precios de producción ayer pues muy negativo, siguen los temores a la inflación y al crecimiento, es lo que hay y todo sigue bastante igual. Tenemos en divisas al euro que recupera algunas posiciones, hasta 1,04 cada vez hay más gente que cree que podría llegar a la paridad, a mí me parece que si llegara a la paridad sería una grandísima ocasión de compra por llegada al número psicológico y más teniendo en cuenta que en divisas, en las caídas no se produce ese efecto de asimetría que se produce en las bolsas, que caen mucho más rápido de lo que suben. En general el dólar se ha debilitado contra todo el mundo pero esto no ayuda al oro que sigue defraudando absolutamente a todo el mundo y baja 0,01%. Los bonos hoy sí, tras 4 días de fuerte recuperación, hoy les toca caer de nuevo y todos están cayendo con relativa fuerza. El bono americano a 10 años, que hace pocos días llegó a 3,20, luego bajó a 2,80 su rentabilidad, ahora mismo está con la rentabilidad en 2,89%, a pesar de la bajada sigue lejos de esa zona psicológica de resistencia en rentabilidades del 3% y el petróleo sube 1,06 hasta los 107,25. Solamente hay una noticia positiva durante la noche que puede ayudar a esta subida, que es una subida clarísimamente técnica, esa noticia positiva, que algo sí que ayuda, es el hecho de que hay noticias de que China parece que va a retirar una parte de las medidas de confinamiento y demás por el COVID en los pocos días a venir por delante. Es decir, que quizá esto ayudaría a pensar que los cuellos de botella no van a llegar demasiado lejos y demás. La situación, yo diría que, como ya expliqué ayer, es una situación donde el dinero rápido ya se fue, ahora el peligro está en el dinero lento y hoy Jarnet decía una cosa importantísima. Y Jarnet ya saben que de momento es el único que está acertando desde hace un año. Dice que de capitulación nada de nada, porque por cada 100 dólares que han entrado en bolsa en las últimas semanas, solo 4 dólares están siendo retirados. De cada 100, solo 4, es decir, el 4%. Cuando, según sus estudios, en tendencias bajistas anteriores, lo que se retiraba era 50 dólares de cada 100. En suma, no se ve el proceso de capitulación por ningún sitio, no la hay. Así que, como capacidad de baja del mercado, toda la del mundo. Pero, por otro lado, hay otra serie de circunstancias que hemos ido desgranando en los vídeos de los últimos días, que no quiero ponerme pesado, que muestran que todo está a favor ahora mismo para un rebote de grandes dimensiones. Luego ya lo que pase después, si sigue cayendo, ya será harina de otro costal. Pero, desde luego, las condiciones están puestas para un gran rebote, pero falta ese catalizador. Miren, por ejemplo, una de las razones más claras, el indicador este famoso de miedo y de avaricia y demás, ¿dónde está? Está en 6. Está casi en el mínimo de la escala, se va a salir por debajo. No puede haber más negatividad en el mercado. Esto, por ley de sentimiento contrario, por ejemplo, favorece mucho a grandes rebotes. O miren, por ejemplo, este estudio que hizo ayer Sentiment Trader, muy interesante, en el que se ve qué pasa cuando el Nise tiene estos movimientos extremos y, por ejemplo, los nuevos máximos menos los nuevos mínimos son menores al menos 29% y en el Nasdaq al menos 33%. En suma, que hay muchísimos valores tocando nuevos mínimos de 52 semanas. Pues, como ven, al cabo de una semana, desde los años 80, esto ha pasado 18 veces, al cabo de una semana se tiende a subir un 1,6, al cabo de dos semanas 5,6, al cabo de un mes 6,6. Otra señal, pues, un poco de que tenemos ya una extrema sobreventa. Otra señal rara sobre la que está llamando todo el mundo la atención es que el VIX está teniendo una divergencia. Esto es la escala del VIX inversa. Esto significa que el VIX no está subiendo como suele ser habitual acompañando a las caídas de las bolsas. El VIX se ha quedado detenido en un punto, mientras que el SP500 ha seguido cayendo. Y eso no es normal, como pueden ver aquí en este gráfico, este es de 0 Hz. No es normal, siempre van muy pegados a la inversa ambos parámetros. Algo pasa, es todo complicado, pero son muchos indicios de posibilidad de rebote, pero insisto, es que falta ese catalizador. El problema del mercado gordo, esto ya lo advertimos hace varias semanas, esto es un gráfico de Yardeni, es este. Mercado lo que está es en un proceso de desapalancamiento. Esto lo dice Yardeni, como pueden ver aquí, cómo se reduce el margen de deuda. Esto es lo que está matando al mercado, porque este margen de deuda que se reduce, supone salidas de bolsa de gente que se posiciona a largo plazo, gente que estaba ahí desde hace mucho y que ahora se está yendo en este proceso de desapalancamiento, que lo ven aquí con la escala un poco menos reducida. Estamos en un proceso de desapalancamiento fuerte, no son tan habituales, como podemos ver desde los años 70, y esto es lo que nos está matando. Spot Gadma dice exactamente lo mismo, que estamos en un proceso de desapalancamiento, este es el problema, estas posiciones de largo plazo que se van, porque los vendedores naturales, que es lo que, como llama Spot Gadma este proceso, los vendedores naturales que están vendiendo, no el dinero caliente, CTAs y Hedge Funds, se nota que son ellos los que se van porque no hay movimiento en las opciones. A pesar de la caída que estamos teniendo, nadie compra puts. Eso lo deja muy claro Spot Gadma y eso no es normal tampoco. Lo que nos está indicando es que aquí los que están ya están bien cubiertos, con lo cual les da lo mismo que baje o no, y los que se están yendo, pues evidentemente si se han ido, para qué necesitan ya comprar puts, porque ya no tienen esa posición. Así que estamos en un proceso de fondo peligroso, lo que decía ayer, o nos damos la vuelta ya, o esto va a pasar a una estructura bajista ya, como llamarlo estructural, muy difícil de salir de ella. Aún estamos a tiempo. Tuvimos en la jornada de ayer declaraciones de Powell a las que el mercado estuvo muy atento. Powell insistió una vez más en que no van a subir los tipos 75 puntos básicos, como se empeñó el mercado en descontar, lo ha dejado bien claro otra vez. Su idea es subir 50 puntos básicos en la reunión que viene y otros 50 puntos básicos en la siguiente reunión. Lo que pasa es que dijo unas cosas que crearon mucha inquietud. Powell dijo que el combate contra la inflación no iba a ser indoloro, reconociendo que iba a tener consecuencias sobre el crecimiento. Pero dijo que dejar correr la inflación sería peor aún. Y es cierto, es que no tienen otra. Pero, ojo, lo que dijo a continuación, dijo que no puede garantizar que el aterrizaje que va a causar la subida de tipos de interés sea un aterrizaje suave. Esto inquietó mucho al mercado porque empieza a reconocer la Reserva Federal que no se puede descartar la posibilidad de aterrizaje duro. Todo esto lo dicen porque el SP500 está en 3957. Como siga cayendo y se vaya a 3600 o por ahí, ya veremos el discurso cómo va a cambiar. Que no les quepa ninguna duda. Desde un punto de vista técnico, y este es el aspecto más importante hoy por hoy, porque por macro esto tiene poco remedio ahora mismo, y a lo que hay que estar atentos es al aspecto técnico, 3800, soporte mayor de mercado, lo repetimos un día más porque es el 38% de retroceso de Fibonacci de toda la gran subida desde el 21. Ahí está todo el mundo pendiente, 3800. Por encima de 4000 se vuelve a respirar otra vez, porque también es un nivel importante ahora de resistencia. Y si se pierde 3800, esto se va a 3500. Muy rápido. Porque en ese nivel, de nuevo, hay un soporte mayor de mercado enorme. Ahí coinciden la media de 200 en gráfico semanal con el retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo de subida anterior. Así que atentos a estas zonas. El Nikkei muy bien. Aún no había cerrado cuando lo he mirado. Estaba subiendo casi el 2,5%. También confirma un poco el rebote que estamos viendo. Y ojo a los mercados oscuros donde no pintan bien. Aquí los tenemos. El cierre fue muy malo. Una vez más hay volumen vendedor. Volumen vendedor moderado. El mercado no tiene chicha. Si se da el rebote va a tener que pasar por los cierres de cortos indefectiblemente. Porque chicha no hay. Ha estado mucho tiempo aguantando. Pero de nuevo vuelve a aparecer el volumen vendedor confirmando la tendencia bajista. Y eso no es nada favorable. El GX es el único que da esperanzas. Porque está llegando a unos niveles muy bajos. La última vez que llegó a un nivel tan bajo se provocó un rebote de varios días. Más o menos efímero. Pero algo se consiguió. Y anteriormente sí que se generó un rebote bastante importante cuando llegó a niveles tan bajos. Ya saben que el GX es algo así como la exposición a la gama de los market makers. Lo que nos dice es el número de acciones que tienen que comprar o vender para igualar los movimientos del subyacente. Y no hay nada más. Mercado muy difícil. Todo puesto para que haya un rebote. Pero falta el catalizador. No se puede descartar que sigan las bajadas. Imposible saberlo. Mercado absolutamente roto. Nervioso. Y con esos soportes que es lo más importante ahora. Mucho más que la macro. Porque la macro no se va a mover en mucho tiempo. 3.800 marca el incremento de la caída ya a niveles peligrosos. Por encima de 4.000 se respira. Que tengan una buena jornada. Les invito a que nos veamos de nuevo sobre las 5 y media de la tarde para hablar de la crónica de cierre. Muy buenos días.